El Evangelio es la historia de algo mucho más grande y más importante que el mundial. Es la historia de cada una de nuestras vidas. Y el hecho de que cada uno de nosotros hemos ofendido a Dios de una manera mucho más grande que eso. Hemos revelado en contra de Dios y por nuestra rebeldía merecemos la vida de Dios. Merecemos el castigo de Dios. Y somos apartados de Dios. Y muchas personas piensan, bueno, si solamente aprendo mucho acerca de Dios y memorizo algunos versículos y voy a la iglesia, entonces puedo ganar el favor de Dios. O a lo mejor si hago algunas cosas buenas y si trato mi mejor de ayudar a los pobres y de dar dinero a la iglesia, entonces puedo estar bien con Dios. Pero en verdad el Evangelio no es sobre aprender hechos. Hay muchas personas que lastimosamente han crecido en la iglesia. Yo he visto a muchos jóvenes que pueden decirme mejor que cualquier otro el plan de salvación y qué dice la Biblia acerca de Dios. Y conocen todo acerca de Dios, pero no son sanos. No están bien con Dios. ¿Por qué? Porque no importa cuánto conoces acerca del Evangelio, el Evangelio no es un conocimiento mental. El Evangelio no es solamente practicar religión y hacer rezos y hacer esas cosas. Y creo que la mayoría de nosotros sabemos esas cosas. Pero aquí en 1 Timoteo 3 nos recuerda de lo que es lo más importante para cada vida. Si eres cristiano o si no eres cristiano, lo que siempre tenemos que recordar es que el Evangelio no son verdades. El Evangelio no es una práctica. El Evangelio es una persona. Y el Evangelio es Cristo. Y la manera que podemos estar bien con Dios, la manera que podemos acercarnos a Dios, no es por medio de saber mucho acerca de Dios. No es por medio de impresionarle con nuestros talentos o con nuestra religión. Es por medio de estar en Cristo. Y solo cuando estamos en Cristo, el Dios Padre nos acepta. Porque no nos va a aceptar por nuestro reconocimiento, por nuestro buen carácter. Nos acepta por estar en su Hijo, en Cristo. Y eso es de lo que Pablo habla aquí en 1 Timoteo 3, 16. Muchos creen que eso fue uno de los primeros himnos o credos de la iglesia. Básicamente son las verdades esenciales que recordamos y los primeros cristianos recordaron para pasar a otros y lo pusieron de una manera muy simple. Para cada iglesia no sabemos si lo cantaron en los servicios o si lo recitaron. Pero parece que era algo que casi todos conocían. Porque era una manera muy simple de representar el Evangelio. Y dice ahí en 1 Timoteo 3, 16. Y indiscutiblemente, grande es el misterio de la vida. Y entonces nos comenta seis diferentes cosas acerca de Cristo. Primero, Dios fue manifestado en carne. Segundo, fue justificado en el Espíritu. Tercero, fue visto de los ángeles. Cuatro, fue predicado en los sentidos. Quinto, creído en el mundo. Y el sexto, recibido arriba en gloria. Esas verdades son las verdades más básicas, más esenciales desde la cristianidad. Y son verdades que desde el principio creían. Es interesante, si escuchas a algunos que no quieren defender la Biblia, que creen que la Biblia es solamente un mito que fue creado mucho después. Ellos muchas veces dicen, bueno, los cristianos no creían que Cristo era Dios o que Cristo era todos muertos. O sea, doscientos, trescientos años después que murió Cristo. Los primeros discípulos no creían eso. Aquí tenemos una escritura de Pablo. No mucho después de morir Cristo. Citando algo que los cristianos ya estaban repartiendo entre sí. No mucho después que murió Cristo. Y todo eso, cada frase describe a Cristo. Cada frase habla de Cristo. Y nos habla otra vez de esa verdad tan importante que Cristo es el Evangelio. Y nos enseña aquí seis diferentes cosas que sólo Cristo puede hacer para ayudarnos a acercarnos a Dios. Y la primera cosa que vemos aquí es que sólo Cristo puede revelarnos quién es Dios. Sólo Cristo nos muestra quién es Dios. Sólo podemos conocer a Dios por medio de Cristo. Por eso dice en esa primera frase, Dios fue manifestado en carne. Ahora, hay un poco de diferencia entre los manuscritos originales. Muchos solamente usan la palabra Él en vez de Dios. Entonces, a lo mejor si hablas con un testigo de Jehová, alguien, y te hablan a la muerte, te van a mostrar eso. Siempre pensando en lo que van a decir. Pero la razón por la que algunos usan la palabra de Dios es porque es obvio si es la palabra Él o si es la palabra de Dios, la palabra original, que están refiriendo a Dios. Sólo que Dios puede manifestarse en carne. Entonces, está hablando aquí del hecho de que Cristo nos muestra quién es Dios. Si queremos conocer a Dios, solamente tenemos que mirar a Cristo. A veces, cuando estoy enseñando en la escuela, vienen representantes de diferentes universidades. Y cuando ellos vienen a nuestra escuela, tratan de mostrarnos qué es la universidad. Y usan las fotos, contestan preguntas, ellos mismos nos hablan de la universidad. Y aprendemos un poco de la universidad. Pero no es lo mismo, y siempre digo, no es lo mismo como estar en la universidad. Y muchas veces podemos aprender un poco de Dios por escuchar a predicaciones o teólogos. Pero si en verdad queremos conocer a Dios, tenemos que escuchar su palabra y verla. Y cómo podemos saber qué hubiera hecho Dios en esa situación. Cómo hubiera sido Dios. Bueno, lee los evangelios. Y ahí podemos ver cómo Dios hubiera sido hecho, porque Cristo es Dios. Y es Dios en forma humana. Es Dios 100% humano, 100% Dios, mostrándonos exactamente cómo Dios trataría a su madre. Cómo Dios trataría a otras personas. Cómo Dios hablaría. Cómo Dios respondería a persecuciones y dificultades. Cómo Dios sería solamente mirar a Cristo. Él es la imagen perfecta de Dios. El pastor está predicando en Hebreos. En Hebreos 1, 2 y 3 ya comentó acerca de esos versículos. Pero dice ahí, en Hebreos 1 a 2, en esos postreros días, nos ha hablado por el Hijo. Él es la imagen perfecta de Dios, porque Él es Dios. En Juan capítulo 14, está hablando de regresar a su padre, y está hablando de quién Él es. Y en versículo 5, Tomás dice, Señor, no sabemos a dónde vas, cómo podemos saber el camino. Y en versículo 6, Jesús le dio, yo soy el camino. Y la verdad, y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieses, también a mi Padre conocerías. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos vas a. Jesús le dijo, tanto tiempo, hasta que estoy con vosotros, y no me has conocido, Felipe. Él que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Si queremos conocer a Dios, estudiar la vida de Cristo. Si quieres ser como Dios, estudiar la vida de Cristo. Y es la primera cosa que vemos del Evangelio, es que Cristo es Dios. Si no crees que Jesús es Dios encarnado, no puedes ser salvo. Y eso no es solamente para los que no son salvos, es para cada uno de nosotros. Si queremos llegar a conocer a Dios mejor, tenemos que llegar a conocer a Cristo. Tenemos que adorar a Cristo y conocer a Cristo. Pero no solamente vemos que Dios fue manifestado en la carne. Que Cristo, solo Cristo nos pudo revelar quién era Dios. Pero la segunda frase es que fue justificado en el Espíritu. Ahora, en el lenguaje original, la palabra Espíritu, ninguna palabra en la palabra original, tiene letra diferente. Entonces, no es una letra grande para el nombre de Espíritu. Entonces, algunos piensan que esa palabra Espíritu significa el Espíritu mismo de Cristo. No el Espíritu Santo, pero el Espíritu de Cristo. Creo yo que está refiriendo aquí al Espíritu Santo. Por eso los traductores lo han indicado así. Pero creo que lo que está tratando de decirnos aquí es que el Espíritu Santo justificó a Cristo. ¿Qué significa eso? No significa que antes no fue justo. Lo que significa es que mostró claramente la justicia de Cristo. Que afirmó, podemos decir, que Cristo fue completamente justo. Podemos ver eso especialmente, nos dicen Romanos 1, si quieren mirar ahí conmigo. Romanos 1, dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad. ¿Cómo? Por la restricción entre los muertos. Cuando el Espíritu Santo resucitó a Cristo de los muertos, afirmó, confirmó, Jesús fue perfecto y su sacrificio en la cruz fue bastante para satisfacer la ira de Dios porque Él fue completamente justo. Y de eso dice ahí en el versículo 3, que acabamos de leer, que de su Hijo, que ese Señor, en el versículo 4, fue declarado según el Espíritu de Santidad por la restricción. Fue mostrado que Él es Dios, que Él es perfecto. Lo menciono otra vez en capítulo 8, habla de cómo eso afecta a nosotros. Porque es importante que Jesús fue perfecto, que Él nunca pecó y que el Espíritu Santo confirmó eso en su resurrección. Bueno, en capítulo 8 de Romanos, versículo 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado a la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu son las cosas del Espíritu. Y versículo 8, Entonces, lo que está diciéndonos aquí es que Cristo vivió una vida perfecta. Nunca pecó, pero no solamente nunca pecó. Eso es lo que llamamos la justicia negativa. Pero no solamente nunca pecó, también siempre hizo lo mejor. Algunos piensan, bueno, yo soy alguien muy, muy bueno porque yo nunca hago lo malo. Yo nunca miento, yo nunca pego a otras personas, nunca robo. Pero eso es solamente la mitad de la justicia. La otra mitad es, bueno, nunca haces algo malo, pero haces algo bueno. Ayudas a otros, oras por otros, das dinero a los que están en necesidad, trabajas duro en tu trabajo, eres un buen esposo, un buen hijo. Pero la justicia no solamente no hace lo malo, es también hacer todo lo que es bueno. Por eso la palabra dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, a él es pecado. Y Jesús no solamente nunca hizo lo malo, pero también siempre hizo lo mejor. Siempre hizo lo que era la cosa correcta hacer en esa situación. Y el Espíritu Santo lo confirmó, no solamente en su resurrección, pero también en su bautismo. Recuerden su bautismo, el Padre habla del cielo diciendo, eso es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, y quien desciende, el Espíritu, en forma de paloma sobre su cabeza, mostrando que ese era el hijo amado, que todo lo que él hacía era perfecto. Y sabemos que Cristo cumplió toda la justicia, y el Espíritu Santo lo confirmó por medio de su bautismo y por medio de su resurrección. ¿Y por qué importa a nosotros? Porque para poder estar bien con Dios, nosotros tenemos que cumplir toda la justicia. Y ninguno de nosotros lo hemos hecho. No solamente no hemos hecho lo correcto en cada situación, hemos también hecho lo incorrecto en muchas situaciones. Y por eso ninguno de nosotros merecemos estar bien con Dios. Pero gracias a Dios, si estamos en Cristo, ya toda su justicia aplica a nosotros. Por eso dice en versículo 1 de Romanos 8, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si estamos en Cristo, tenemos su justicia y su justicia es perfecta. Muchas veces como maestro, a mí no me gusta dar los proyectos de los grupos. Si alguien en la escuela una vez ha tenido un proyecto del grupo, siempre sabe cómo sale, ¿verdad? Si no hay un proyecto para cinco estudiantes, siempre hay un estudiante que trabaja muy duro porque él quiere ganar unas notas. Los otros cuatro no les importa, y ellos saben que el uno va a trabajar duro. Entonces ellos no hacen nada, y el estudiante que quiere sacar la buena nota hace todo el trabajo. Y todos sacan buenas notas. ¿Por qué? Porque el uno hizo todo el trabajo. Eso no es muy bueno para aprender, pero eso es lo que pasa con nosotros. Si estamos en el grupo de Cristo, siempre sacamos sobresaliente. Porque él nos representa. Él hace todo el trabajo. Él hace toda justicia. Y eso es el evangelio. Nosotros no podemos sacar buenas notas. No podemos estar bien con Dios. Porque todos hemos fallado. Y la única manera de estar bien con Dios es estar en Cristo. Porque Él fue justificado en el Espíritu. Él es el único que tiene justicia. Y aún los que somos cristianos, eso nos da tanto consuelo. Porque saben que no importa cuántas veces fallamos, si estamos en Cristo, estamos aceptados en el amado. Gracias a Dios, hermanos, que aunque no somos perfectos, Cristo es perfecto. Y tenemos perdón en Él, y tenemos su poder, como habla aquí en Romanos 8, para mejorar, para llegar a ser más y más como Él. Pero aún cuando fallamos, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. ¿Por qué? Porque el evangelio es Cristo. Sólo Cristo reveló a Dios. Sólo Cristo cumplió toda justicia. Regresando a 1 Timoteo 3, fue manifestado en la carne, justificado en el Espíritu, tercero visto de los ángeles. ¿De qué habla eso de ser visto de los ángeles? Bueno, si lees la vida de Cristo, vemos ángeles por todas partes. En su nacimiento, vemos a los ángeles cantando, alabando al Señor, y proclamando que Él es Dios. En su tentación, nos dice que después de ser tentado, ángeles vinieron y ministraron a Él. Vemos a ángeles por medio de su ministerio, y especialmente en su resurrección, ¿qué pasó? Cuando vinieron, ¿qué vieron? Vieron a ángeles. Ahí estaban los ángeles. Y en su ascensión, después de ascender a los cielos, aparecieron ángeles. En cada evento importante de la vida de Cristo, allí estaban los ángeles. ¿Para hacer qué? Para apuntar a otros a Cristo. Los ángeles no están allí para apuntar personas a ellos mismos. Están allí para apuntar a otros a Cristo. Entonces, la tercera cosa que vemos es que sólo Cristo reveló a Dios, sólo Cristo cumplió toda justicia, y sólo Cristo fue confirmado por los ángeles. Vemos eso hasta al final de la Biblia, en Apocalipsis capítulo 22, y versículo 8, después de que el ángel muestra a Juan todo lo que va a pasar, dice en Apocalipsis 22, 8, Yo, Juan, soy el que oyó y vio esas cosas, y después que las hubo, hube oído y visto, me postré para adorar los pies del ángel que me mostraba esas cosas. Pero él me dijo, Mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y eso es lo que vemos no solamente de los ángeles, pero de cada profeta, de cada discípulo, de cada persona, que en verdad está andando con Dios, siempre apunta a las personas a Dios, no a ellos mismos. Tristemente, algunos piensan que el Evangelio es adorar o ir a otros para ayuda y salvación. Como muchos de ustedes saben, muchos de la iglesia católica dicen, Bueno, tenemos que ir a Dios, pero no podemos ir directamente a Cristo, tenemos que ir por medio de su madre, María. O tenemos que ir por medio de los santos. Pero todos ellos solamente nos dicen, No, nosotros no podemos ayudarte. El único que te puede ayudar es Cristo. Y eso es lo que estaban haciendo los ángeles. Como mi padre otra vez predicó acerca de los ángeles en hebreos. Que ellos solamente nos apuntan a Cristo. Solo Cristo puede salvarnos, porque Cristo es el Evangelio. Y él fue confirmado por los ángeles. Visto de los ángeles. Manifestado en carne, solo Cristo puede mostrarnos a Dios. Él fue justificado en el Espíritu. Solo Cristo cumplió toda justicia. Visto de los ángeles, solo Cristo fue confirmado por los ángeles. La cuarta cosa predicado a los ángeles. Eso es algo muy grande. Parece algo muy pequeño. Pero para los judíos, eso era algo enorme. Los judíos siempre pensaban, Bueno, en Cristo, en Mesías, Él es para nosotros. Pero cuando Cristo vino, Él no vino solamente para los judíos, Él vino para todos. Él mismo predicó a gentiles, y Él mandó a sus discípulos a no solamente predicar el Evangelio en judía, pero en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Y vemos que Él aparece a Pedro, y le dice, Mira, ve a Cornelio, porque ese Evangelio no solamente es para los judíos, es para todos. Y nos muestra que Jesús vino para salvar a todos. Y eso es la cuarta cosa que vemos, que sólo Cristo puede salvar a todos. No importa quién eres, no importa de cuál nación vienes, no importa de cuál familia vienes, no importa si sus padres eran cristianos o no eran cristianos, no importa si antes eras borracho, asesino, no importa tu pasado, no importa tus talentos, no importa de cuál partido político eres, lo único que importa es que mires a Cristo. Y Cristo es predicado a todos, judíos y gentiles, a cada persona del mundo. Cristo quiere que todos sean sanos. Mira conmigo a Mateo, capítulo 22. Mateo, capítulo 22. Aquí vemos una parábola que Cristo da acerca de una cena, una fiesta. Mateo 22, versículo 1, dice, Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo, El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo, Decida a los convidados, he aquí preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron. Uno a su labranza, y otro a sus negocios, y otros tomando a los siervos, los afrontaron, y los mataron. Al huirlo, el rey se enojó. Enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidios, y quemó la ciudad. Entonces vemos, aquí al principio, nos da esa historia de un rey que invita a todas esas personas a una fiesta, pero no quieren venir. De hecho, en vez de venir, matan a los mensajeros, que les invitan a venir a la fiesta. ¿Y de qué está hablando aquí? Está hablando de los judíos. Está diciendo que Cristo, que Dios mandó a sus profetas para decir a los judíos, Mira, ven a mí. ¿Y qué hicieron los profetas? Lo mataron. Envió a Cristo. ¿Qué hicieron? Mataron a Cristo. Entonces, ¿qué dice Cristo? ¿Qué va a hacer? Bueno, primero va a tomar venganza de los que rechazaron su mensaje, y van a sufrir. Pero entonces, versículo 8, dice, Entonces Dios dijo a sus discípulos, Las bodas de la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados, no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos, y llamad a las bodas a cuantos ayeres. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. Le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los siervos, a los que servían, atadle de pies y manos, y echada en las tinieblas de afuera, allí será el lloro, y el crujir de dientes. Porque muchos son llamados, y pocos escogidos. Dice, yo voy a ir e invitar a todos. No importa si son malos o buenos, todos están invitados. La única convicción, es que llevan la ropa correcta. ¿Y cómo pueden llevar esa ropa? Bueno, en Apocalipsis nos dicen, en otros pasajes, esa ropa es la justicia de Cristo. Amén. Si tenemos la justicia de Cristo, y si estamos en Cristo, no importa si eres malo o bueno, no importa si eres judío o gentil, Cristo es predicado a todos. No importa su trasfondo, no importa cuánto conoces de la palabra, no importa nada, sino que estés en Cristo, que llevas la ropa de la justicia de Cristo, que lo ofrece a todos. Todos tenían la habitación. Todos podrían poner el vestido. Pero los que lo rechazaron, fueron rechazados. Pero Cristo quiere salvar a todos, y sólo Cristo puede salvar a todos. Él fue manifestado en carne. Sólo Cristo reveló a Dios. Él fue justificado en el Espíritu. Sólo Cristo cumplió toda justicia. Él fue visto de los ángeles. Sólo Cristo fue confirmado por los ángeles. Él fue predicado a los gentiles. Sólo Cristo salva a todos. Y entonces Él fue creído en el mundo. Creído en el mundo. Vemos que Cristo es nuestra única esperanza. Cristo es el único digno de confianza. Una iglesia no es digno de confianza. Un pastor no es digno de confianza. Tus buenas obras no son dignos de confianza. Tú mismo no eres digno de confianza. El único que es digno de tu confianza. El único que te puede salvar es Cristo. Un pasaje muy conocido, Hechos capítulo 4. Nos dice, ahí están hablando los discípulos. Y dice en el versículo 7, y poniéndoles en medio del concilio de los fariseos. Esos fariseos que pensaron que podían salvarse ellos mismos por sus buenas obras. Y querían silenciar a los que seguían a Jesús. Y ya están los sumos sacerdotes en el versículo 6. Y los líderes. Y dice en el versículo 7, y poniéndoles en medio, les preguntaron, ¿Con qué potestad, con qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera este haya sido sanado, sea notorio a todos nosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó a los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sana. Este Jesús es en la piedra recobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser sanos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y de vulgo, se maravillaban, y les reconocían que habían estado con Jesús. Solo Cristo es digno de nuestra convivencia. Es el único nombre bajo el cielo para que podamos ser sanos. Y eso, otra vez, no solamente para el día de nuestras salvaciones, para cada día de nuestra vida. La única manera, hermano o hermana, que puedes conquistar esa tentación, es confiar en Cristo. El único consuelo que tienes en medio de tu enfermedad, en medio de tu tentación, en medio de tu necesidad financiera, es confiar en Cristo. Cristo es el Evangelio, pero el Evangelio no es solamente para un cristiano nuevo, es para cada cristiano, para cada día. Cristo es todo. Es la respuesta a todo. Solamente confianza en Él. Solamente regresando a Él diariamente, podemos encontrar la fuerza para conquistar la tentación, para enfrentar las pruebas más difíciles. Cristo es el Evangelio. Solo Cristo merece confianza. Fue creído en el mundo, y para terminar, recibido arriba en gloria. Hablando aquí de su ascensión. Del día cuando Él fue para estar con su Padre en los cielos. Si regresamos a Hechos 1, ahí nos cuenta de ese evento. En Hechos 1, 6, dice, Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en todo Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho esas cosas, viéndolo ellos, fue usado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto, ir al cielo. ¿Por qué subió Cristo al cielo? Subió en primer lugar para mostrar que su obra en la tierra había terminado. Y para dar a sus discípulos ya el poder por su Espíritu Santo que iba a venir después que los envió para ir a todo el mundo y testificar. Pero cuando subió, dice la palabra que se sentó al lado de su Padre, mostrando que él ya había recibido el reino. Y eso es lo que habla aquí. Él dice aquí, ¿cuándo va a venir el reino? Y él dice, no es para ustedes saber cuándo, pero saben que un día vendré como he ido. Y cuando vendré, yo tomaré otra vez el reino que a mí me pertenece. Y hasta entonces yo estoy reinando al lado de mi Padre en el cielo. Y su ascensión confirmó que él es reino. Que él reina sobre todo. Y de eso nos habla en Filipenses capítulo 2, y en el siglo 7, dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se unió a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Él les andó al cielo para mostrar que él es sobre todos. Que él es el rey que merece toda honra y toda gloria, que él debe ser el centro de tu vida, y debe ser el rey de tu vida. De eso también habla en Hebreos capítulo 10, y versículo 11, y dice allí, Hebreos 10, 11, Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los sacrificios. Él se subió al cielo, ascendió al cielo para mostrar que él terminó su obra, y una vez para siempre nos limpió de nuestros pecados, y que él reina ahora, y un día, como dijeron los ángeles, va a regresar para una vez para siempre destruir a sus enemigos y establecer su reino sobre esa tierra. Y la última cosa que vemos, Cristo es el Evangelio, porque solo Cristo nos revela quién es Dios. Porque solo Cristo cumplió toda justicia, porque solo Cristo fue confirmado por los ángeles, solo Cristo salva a todos, solo Cristo merece confianza, y solo Cristo reine para siempre. El Evangelio no son hechos que memorizas. Tienes que saber hechos, es cierto. Pero el Evangelio no consiste solamente en los hechos, es más que eso. El Evangelio no es hacer eso y eso y eso y serás. El Evangelio es Cristo. Y el Evangelio no es solamente para los inconversos. El Evangelio es para cada cristiano, cada día. Tenemos que seguir cada día yendo a Cristo para nuestra justicia, para nuestro perdón, para nuestra fuerza. Tenemos que seguir confiando en Cristo cada día. No somos salvos y entonces hacemos el resto. Somos salvos y seguimos confiando en Cristo cada día hasta que Él venga para recibirnos otra vez. Y tenemos que levantar a Cristo cada día, mantenerle a Él en el centro de todo lo que hacemos, y recordar que cuando hablamos con otros o hablamos con nosotros mismos, recordarnos que Cristo es las buenas nuevas. Cristo es el Evangelio. Adán, gracias por tu palabra. Señor, gracias por ser un Dios.